Raja hasta la muerte hoy te Convertí mujer en el hotel en un putero 24 horas nada pa' lo que quiero Baby si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, no te grita sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios bebé déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso Baby me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales aguantar cuando yo te lo meto Pero te la atletas el miedo lo dejamos en la gaveta Él la toma en el tal letra Te lo juro que ese culo es otro planeta Tiene el mago más apretado que un coso Y entonces yo le meto rápido y furioso Y me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo, ya tú sabes, estoy celoso Pero una droga cuando mueve ese booty Me tiene buqueo como te cato en el churi Ella perrea sola a todos los clásicos del uni Yo le compro una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio y ¿qué pasó? Me dejó pero se envició Me vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you, weputa Regasta la muerte Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No hizo nada mal pero quiere que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pega viéndome Sigue y yo loco con verla mordiendo en los cojines Baby, tú me matas Es que te pasas Con esa foto si el batuta fogata Te espero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de pala Tú no puedes mentirme Ya sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Hey, yo he estado a muerte, baby Yo he alejando Yo he estado a muerte, baby Con Anuel Aterrao Lo in to cable, oíte, bebé Nati A iluminati To like Callaway Tú eres entertainment Con la Sensei Ay, ay, ay